hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de android desde cero hasta avanzado bueno amigos pues continuemos con nuestro curso en el vídeo anterior lo que hicimos fue crear aquí una lista de tareas básicas sencilla porque es la que nosotros vamos a necesitar como base y bueno el día de hoy qué es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a crear nuestro ítem personalizado ok bueno cómo vamos a hacer esto pues tenemos que crear un pequeño layout así es que dirijámonos a la carpeta de layout vamos a dar new y vamos a dar donde dice layout resource file ok file name le vamos a colocar lo siguiente le vamos a poner ítem guión bajo tareas guión bajo list ok perfecto vamos a dar clic en ok y si se dan cuenta nos va a parecer algo vacío perfecto cerremos nuestro emulador acerquémonos un poco y empecemos a trabajar ojo aquí viene algo bastante importante lo que nosotros vamos a crear aquí vuelvo a repetir es nuestra plantilla para cada uno de los elementos que van a estar dentro de nuestra lista ok bueno cómo lo vamos a hacer súper fácil este con ser leyado lo vamos a eliminar lo vamos a cambiar por un línea o leyado va entonces vamos a ponerle aquí donde se construyendo lo quitamos y le ponemos un línea o leyado perfecto vámonos a diseño tenemos aquí nuestro línea layout y vamos a empezar a agregar elementos en este caso lo voy a dejar match para en en ancho y vamos a dejarlo en grab content en alto perfecto lo que voy a hacer es agregar otro línea layout vamos a agregar en este caso un línea o leyado horizontal perfecto y a este línea layout lo que yo voy a hacer es separarlo en dos primero voy a agregar a ver déjenme determinar bien cómo va a estar el diseño va a estar de este lado va a estar una imagen un nombre y una pequeña descripción ok perfecto entonces vamos a agregar primero que nada un image view ahí tenemos un image view en este caso yo le voy a agregar lo que sea vamos a agregarle creo que por ahí tenía una foto ya agregada en mi map no solamente tengo la del teléfono ok entonces vamos a agregarle este avatar que tenemos aquí perfecto y vamos a hacerlo de la siguiente manera dentro de este línea layout ya tengo yo un línea layout horizontal y voy a agregar otro línea layout vertical va perfecto este lo voy a pasar a la parte de arriba ok tengo acá mi otro línea layout vertical y aquí lo que voy a hacer es agregar dos textos uno y dos perfecto tengo ya dos textos ya se dieron cuenta ok no se alcanzan a ver porque ahorita los pesos están divididos pero ahorita los arreglamos por ejemplo este línea layout que yo tengo aquí el image view está en grab content pero este de acá no entonces vamos a poner grab content y grab content ahora sí ya se ve ahí mi image view y los textos y los textos ahora estos textos que yo tengo acá van a ser bien interesantes porque les voy a dar un peso igual a cada uno para que ocupen el mismo espacio perfecto y ahora al de la parte de arriba le voy a dar una gravedad vamos a ponerle todos los atributos buscamos la gravedad gravity y le vamos a poner center que se vaya al centro y vamos a cambiar también el color en este caso le voy a decir que va a ser de color negro y en text size lo voy a hacer un poquitín más grande vamos a ponerlo en 20 sps no yo creo que ahí está bastante grande vamos a darle 16 sps va perfecto ah déjenme jugar un poco con los pesos que pasa si a este le doy un peso de 2 para que se haga más chico ok entonces vamos a darle peso de 1 y al de la parte de abajo vamos a darle un peso de 2 ok me agrada más esta parte a este text view que yo tengo en la parte de abajo es más al de la parte de arriba si le voy a cambiar el tamaño a 20 perfecto y al de la parte de abajo como ya tiene un peso mayor le voy a dar en lugar de 14 le voy a dar 16 no yo creo que si le vamos a dejar 14 y nada más cambiamos el color negro para que se vea un poco más fuerte aquí lo que voy a hacer es agregar un pequeño padding no margin perdón vamos a buscar el layout margin y le voy a agregar solamente 5 sps a todos los lados para que se vea un poquito centrado va ya vieron como hay un pequeño espacio entre la imagen y el text view ok esto es lo que yo quería lograr perfecto ahora a este vamos a cambiarle su id y le voy a poner text view name guión bajo tarea va refactor y al de la parte de abajo text view guión bajo desk guión bajo tarea ok haciendo referencia a que el de la parte de arriba va a ser mi text view del nombre de mi tarea el de la parte de abajo va a ser la descripción de mi tarea y este que yo tengo aquí va a ser image view tarea va es decir este va a ser mi imagen de mi tarea perfecto entonces tengo tres elementos un text view de hecho vamos a cambiarle el texto y le vamos a poner tarea nombre va y el de la parte de abajo le vamos a poner aquí va una pequeña descripción de mi tarea listo y si se dan cuenta bueno el texto ahí se va acomodando dependiendo de lo que vayamos agregando entonces listo aquí en lugar de tarea nombre vamos a ponerlo nombre tarea para que no parezca que hablamos como yoda perfecto pues ya tenemos aquí nuestros elementos y esto que yo acabo de crear aquí vuelvo a repetir va a ser uno de los elementos que yo agregue muy importante a mi lista va se dan cuenta este lineal layout muy muy importante que esté en layout with match parent y en height este grab content es decir para que todo este espacio que yo tengo acá no se utilice no se ocupe va porque este espacio obviamente lo que va a pasar no se va a utilizar pero esto que yo tengo aquí se va a ir agregando directamente acá como cada uno de los elementos o cada una de las tareas que tenemos entonces bueno amigos vamos a dejar hasta acá este vídeo ya creamos nuestro ítem falta crear muchas cosas falta agregar imágenes falta agregar descripciones falta agregar muchas muchas cosas y lo vamos a ir haciendo poco a poco dejamos hasta acá este vídeo amigos si tienen alguna duda no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye chau